Imagina un lugar, una taberna del siglo XVII llena de aventureros dispuestos a contarte sus grandes hazañas. Pues eso es un poco lo que pretende el juego Crimen Mercenary Tales por unos 15 euros. Y ya por este precio, pues ya os podéis ir imaginando cómo es el juego. El juego ha sido creado por Carbon Studios, desarrolladores de realidad virtual que ya llevan una temporada con nosotros. Ellos han creado juegos como The Wizard Art Times o Warhammer Tempestfall. Por lo que nos podemos esperar un juego que debería estar bien hecho y aunque el juego puede ser divertido, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Así que ojo ojito gente que está el tema que te quema. Lo primero que tenemos que destacar es que el juego está creado con el motor gráfico Unreal Engine. Un motor con el cual el estudio ya tiene bastante soltura o eso debería. Ya que prácticamente todos sus juegos anteriores han sido creados con este motor. Ahora con este, además han optado por añadir un estilo artístico tipo cel shading. Que a mi particularmente me encanta como le queda en realidad virtual. Por mi parte podría decir que el juego cumple con unos gráficos bastante simples pero llamativos. Aunque en determinados sitios y lugares he llegado a ver algunos sprites en 2D que no me han hecho ni pizca de gracia. Es decir, no entiendo todavía como no han podido hacer algo ahí en 3D, imagino que será por un tema de recursos o simplemente porque no han tenido presupuesto. Pero es que esas cosas ahí puestas en 2D no molaban ni un pelo. Por hablar de los escenarios os puedo decir que son bastante abiertos, aunque su exploración es bastante limitada. Ya que el juego lo podríamos considerar básicamente como un juego pasillero. Obviamente no nos encontramos con un mundo abierto, ni siquiera creo que lo hayan pretendido. Sino con un juego donde cada uno de los 8 aventureros nos conducirán por una historia para que la vivamos en primera persona. Eso sí, con una narrativa que de vez en cuando sueltan algún chiste o algún comentario que teóricamente debería ser gracioso y que a mi particularmente no me ha hecho ni pizca de gracia. No sé si será porque mi humor es diferente o porque no me enteró una leche o por no sé. Pero bueno, que sepáis que eso, que el juego tiene algún que otro chiste y debería de ser gracioso. A niveles físicas no nos podemos encontrar con grandes desafíos realizados por el estudio. De nuevo estamos ante un juego que vale 15€ y tampoco podemos pedirle peras a LOL. Así que no existen colisiones ni con los muros, ni con los enemigos, ni historias de estas. Simplemente podremos coger, tirar y soltar algunos objetos que nos vamos a ir encontrando por el camino. Además, estos objetos en determinados momentos los vamos a poder utilizar en el combate. Y así de esta forma pues romper un poquito la monotonía que podemos llegar a tener con este juego. Sinceramente, encharía en falta algo más sofisticado, algo que le diera un poquito más de inmersión. Pero el juego lo que pretende ser básicamente es un juego muy arcade de combate. Y punto, no hay nada más que hablar, señoría. La narrativa del juego nos sitúa como el nómada. En nuestra aventura llegamos a un pueblo en el cual hay una taberna donde nos irán contando diferentes historias de todo tipo y muy variopintas. La primera que vamos a ver es la del tutorial, donde nos van a enseñar las mecánicas más simples del juego, como por ejemplo el combate y la escalada. Aún así, ahora más adelante os voy a contar cómo funciona el sistema de combate, porque creo que puede ser lo más interesante que podamos sacar del juego. Ah sí, y como dato así excepcional que sepáis que el burro habla. Bueno, pues ahí lo tenéis. Lo que sí que tengo que comentaros es que al estar hecho en un estilo artístico como Cell Shadding, Crimen Mercenary Tales tiene la habilidad de trasladarnos a como si estuviéramos viviendo dentro de un cómic, por decirlo de alguna manera. Cuando lo chocan las 5 para iniciar una misión nos van a salir un bocadillo donde nos van a narrar prácticamente cuál es la historia o el inicio de la misma. La verdad, particularmente echaría en falta que ahí pusieran algún tipo de viñeta con algún dibujo que también ilustrase un poquito lo que nos están contando. Pero nada, tenemos el fondo en negro y tenemos ahí las letras que poco más pueden pasar. El juego, como ya os he comentado, está en inglés y también tendremos subtítulos y todo en español. Es decir, que vamos a poder jugarlo y vamos a poder enterarnos de todo porque nos han facilitado nuestro idioma, pero solamente en los subtítulos. Que sepáis que durante el gameplay vais a estar viendo un poquito los subtítulos, pero lo vais a ver cortado porque simplemente cuando lo grabas se ve así. Pero cuando estáis en realidad virtual se ven perfectamente y no son nada molestos. La forma de activar las misiones es muy sencilla. Te acercas al personaje que quieras que te cuente la historia. Obviamente todo esto se irá desbloqueando de forma secuencial según vayas pasándote los niveles anteriores. Y tendrás que chocar los 5 con ellos para que empiece la aventura. Aquí no quiero haceros muchos spoilers, pero os vais a encontrar de todo un poco, tal y como estáis viendo las imágenes del gameplay. Pero básicamente tendrás que abrirte camino por castillos llenos de algún tipo de misterio. Descubrir cuáles son las leyendas antiguas de un poblado asolado por un vampiro. Sobrevivir a un asedio, visitar templos antiguos o incluso naufragios. Y vivir una pequeña historia de amor. Obviamente todo esto quedaría muy bonito si tuviéramos un guión de la leche, pero el juego es bastante sencillo. La duración de cada aventura puede rondar aproximadamente entre unos 10 y 20 minutos. Y tenemos un total de 8. Así que ya más o menos con la cuenta de la vieja vais a saber lo que va a durar el juego. Es así, cuanto más mueras, más va a durar. Obvio también y normal, ¿no? Entre las mecánicas de la red virtual incluidas en el juego hay un poquito de todo. Pero lo poquito que hay, pues la verdad es que está ahí a lo justo. Podrás escalar en determinadas localizaciones específicas para tal fin. Es decir, una especie de declín pero mucho más básico. Y como sistema de transición para poder pasar de escenarios. Habrá mecánicas en diferentes mundos. Como por ejemplo, en determinados sitios podrás utilizar una cuerda que cortando la parte más fina podrás subir a la parte superior. Además, dependiendo de la historia que juegues también tendrás otro tipo de interacciones. Como por ejemplo, tocar un piano para desbloquear un secreto. Obviamente todo esto ya os podéis esperar que va a ser súper guiado y súper sencillo. No es nada complicado. También tendrás que desbloquear algún que otro puzzle en los cuales no os vais a tener que exprimir el sexo para nada. Y también podréis disparar cañones y hacer algunas cositas más por ahí dependiendo del mapa. Así que si sumas todo esto, pues vas a poder ir haciendo un poquito de todo. Y ahora hablemos de lo más importante, el combate. La verdad que enfrentarse a este tipo de decisiones dentro de cualquier estudio debe ser una tarea extremadamente complicada. Y para Crimen Mercenary Tales no creo que haya sido diferente. Podrías intentar hacer un sistema de físicas súper complejas con impactos por daños y mil historias. O simplemente podrías ir a tirar unas mecánicas simples y muy arcades que te faciliten una jugabilidad un poquito más liviana y que sea apta para todos los públicos. Bueno, pues en caso de este juego ya podéis imaginar cuál ha anotado. La segunda. Hacer una serie de mecánicas entretenidas y que sean fáciles de ejecutar. Aunque dependerá también mucho del número de enemigos que tengáis enfrente. En el caso de los espadachines, los hombres, lobos, los esqueletos y demás. Prácticamente casi todos son los mismos. Aunque cambian de vez en cuando los movimientos para despistarte y llevarte alguna galleta gratis. Tendrás que estar pendiente de cómo se mueven y qué es lo que hacen porque si no no vas a parar ni una. Algunos son incluso capaces de ejecutar combos, así como si fuera algo súper extraordinario. O incluso hacer una animación, romperla y darte por otro lado. Y así pillarte despistado para darte estopa. Si estás pendiente de todo esto, pues podrás intuir más o menos por dónde van a ir dándote y podrás hacer un bloqueo. ¿Os acordáis de eso del burro que habla? Pues bueno, pues que sepáis que en esa misión nos explican un poquito cómo funciona todo esto. Una vez que hayas bloqueado el ataque de tu oponente, podrás contrarrestarlo y atacar tú. Si el enemigo le da tiempo a recuperarse después de tu bloqueo, tomará una posición defensiva que tendrás que sortear golpeándole por el lado en el que no se encuentre la defensa. Vamos, que no tiene pérdida, que el juego es muy sencillo. Además, según avances en la historia, los enemigos pueden contener armaduras que les ayudarán a defenderse. Lo cual implicará que tus golpes no impacten directamente sobre su cuerpo. Sino que, por ejemplo, si tienen la guardia a la derecha y tienen en el hombro una armadura metálica, pues cuando le intentes dar en el hombro no le vas a poder dar. Vamos, que es que de verdad os lo digo, que esto es súper sencillo. El tema realmente se complica cuando vienen ya tres o cuatro a la vez. Y como se empiezan a sincronizar, pues te van a dar tortas por todos lados. También hay otro tipo de enemigos, no solamente vamos a tener los espadachines. Como por ejemplo, pueden ser algunos que vienen con un escudo, los cuales vas a tener que esquivar tú deslizándote hacia la izquierda y derecha. Y después romper la mecánica del escudo, cortándolo en determinadas posiciones como si esto fuera el Beat Saber. Una vez que ya hayas tirado el escudo, podrás atacarle y quitarle vida. Gracioso es un momento en el que aparece uno con una salchicha gigante que te quiere dar con ella. Eso es lo mejor del juego. Además de eso, cuando vayas eliminando a los diferentes enemigos, vas a ir sortando alguna arma secundaria. Como por ejemplo, pueden ser espadas, machetes, martillos o incluso un mosquetón. El cual podrás disparar a tus enemigos para eliminarlos directamente. Eso sí, como te toque el arco, ya te digo yo que no vas a dar ni una flecha. Es sumamente complicado. Lo cierto es que si bien el combate es sumamente arcade, creo que ahí es donde radica la esencia de este juego. Para que todo sea mucho más dinámico mientras intentas ser divertido. La parte final de las aventuras es bastante fácil de comprender. Habrá algunas aventuras que terminen sin más cuando hayas terminado la misión. Y en otras vas a tener que enfrentarte a un jefe final. En concreto, el de la bola tiene unas animaciones que la verdad duelen verlas. Y además la mecánica es bastante aburrida y sosa. Pero bueno, es un elemento más del juego y está ahí para que nos lo pasemos. Cuando termines esta aventura, pues volverás a la taberna y si te has pasado un juego, pues acabó. Y si no te lo has pasado, pues se irán desbloqueando las siguientes. El juego es un juego simple y del montón. Pero que por 15 euros, pues bueno, algún día si estás muy aburrido un fin de semana, pues podrías probarlo. ¿Por qué no? Al final los gustos es como los colores. A cada uno nos gusta aún. Así que nada familia, hasta aquí el vídeo del crimen Mercenary Tales. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias por vuestros comentarios. Por dejar los likes y por compartir el vídeo. Gracias a todos los que os hacéis miembro del canal de YouTube y también a los que os hacéis Patreon. Porque gracias a todos vosotros, todo esto es posible. Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.